Ya mire, estamos en un nuevo día, pero este día es diferente, 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 oígase bien, porque es el día casi cero, cuando nos vamos a ir a la Tercera Guerra Mundial, porque, por eso le llaman el día cero, porque, fíjense que la Dina ha andado de compras desde hace casi un año, pero hasta hoy la viajera le dijo, ok mamita, te pones las pilas, vamos a pagar ficti, ficti, y tú pones la mitad y yo pongo la otra mitad, pero te doy el ok para que mandes lo que tú quieras y que sea aceptable en los United States para que le llegue esa encomienda a su querida hija, vaya, entonces la Dina está procediendo a hacerle 300 tamales de elote, bueno y un montón de sorpresas que le va a hacer, y que ustedes lo van a ir viendo en el camino, no sé si ella grabó video, pero el día de hoy, que es el día antes de ejecutar la acción, de entregar, que ella no va a dormir toda la noche y con la misma, con la misma, miren, muchacha Iris, si está viendo este video, por favor, véalo, oiga, porque no me va a dejar dormir a mí, y Mauri, ya es hora, Mauri, a qué hora le vamos a ir, Mauri, yo voy a cumplir esas cosas, vamos a ir y primero Dios todo lo va a salir bien, pero miren la Dina está en la preparación de hacerle todo lo que le va a hacer, vaya, enseña la cuajada cómo está, se lo destape, está toda esta cuajada va para ella, usted si aparece a una persona que vino algún día y llevaba bastante cuajada, con esa cuajada va a comer todo el año, ahora puede proceder a la refri, no está tan agarrada, puedo proceder a la refri, va, puede proceder, pero que conste que nada de lo que está en la refri son alimentos para don Mauri, sino que, de eso, de eso, de eso, de eso, de eso y de eso, no, no, aquí están, no, no, estos son chacarines, ve, porque no, no ha enseñado, pescado, tomate, pesca, no, chocolate de escuela, chocolate de la abuelita, frijoles, carne borreada, queso, chacarines, chocolate, hijo de lule, que barbaridad Dina, y nosotros aquí comiendo, comiendo este pollo guisado, pollo aquí, pollo al gran, chile tepe, miren, ve, chile chile tepe, ve, ay, se va a recordar, hoy va a volver ella, se va a acordar, y fíjense que no ven los tamales, porque allá, allá Dina, hay pocos de tamales, sí, pero no, no como los hechos de la mamá, ella quiere recordar, y de hecho, lo voy a lograr, primero Dios, de comer algo, y allá tengo una cadilla abuelada, porque, porque quieren, miren, aquí, aquí, miren, en esta panza que tocó, allá anduvo esa muchacha, nueve meses, le guste o no, allá anduvo nueve meses en el ombligo, y todo lo que usted comía, esa muchacha se comía, así como Riving, así como Riving también, la panza le anduvo nueve meses, y hoy le di la cadilla y le dije que se ponga las pilas, porque las mamás las van a robar, porque tiene una mamá tan buena, tan bonita, tan agradable, tan chistosa, es una mamá súper alegre, mmm, tío, un viejo que me ha salido bastante, ¿cuánto llevamos? ¿cuánto? 22, van ya, 22, yo solo quería ser, 15, y se robó a la Ingrid hoy, me la traves, bendita Ingrid, le dije yo, vamos a ayudar, vale que la Ingrid está de a toque con usted, día y noche, día y noche, 24, 7, mañana, mañana, ¿vale aeropuerto con nosotros, a dejar las cosas? no, pero un día, por un día que va a perder, no, verdad Ingrid, va a la escuela, va a la escuela, ah, bueno, a ver, vay, entonces, mire, me falta toda esta cuajada, que hay cuajada, hay esta cuajada, han sido días y días maurí anda trame la leche maurí anda trame la leche y llevas el cumbo maurí y fueron días de ir yo a ordeñar la vaca traer la leche no lo logran no es el papá de chalva buenas esa es del papá de esa de salva del papá el papá de la ingrid el que ordeña las vacas y los da la leche y es leche pura de vaca de vaca viva y que la dina en su experiencia le he hecho sal eso es todo lo que le echó hasta yo la puedo hacer ya solo sal y ponerla en un cumbo y listo que soy yo puedo hacer que estoy así como quede amaistrado mamita si papita me fijé que la línea la oreaba la lleva aquí le echaba es cierto no es cierto papita vaya después de esta preparación que más viene para que ya no irle anunciando aquí que esperen esta preparación vamos a ralear el pescado que tengo allá tiene pescado en las bolsas a las encontró pero lo vamos a ver después le encantó tanto que porque yo en el mercado había un montón de puestos de pescado una chiquita lo que le dije amor compren el pescado compren el mercado porque no compren el mercado porque te anda rápido pero ya no te digo que ya no ya lo dejamos en el parqueo ya yo le di a ella le doy luz verde yo le dije yo quiero ir al mercado y quiero ir despacio que nadie me ende apurando le dije yo y cabalito lo logré miren gente traje las pilapias a mi gusto y había mi antojo como yo las quisiera chiquitas grandes allá bien como yo quisiera va y por cierto ya me pregunto la iris que ahorita la ingrid o la iris que le pregunto ya le dije ya le vio don maury me dijo el tamal me dijo si le dije ya me vio que dijo que es bastante hija le dio usted como la voy a unos 15 tamales eva no pero aprovechada es para que le dieran más va que los tamales los los elotes ingrid los tamales por los los tamales los los elotes fueron regalados obvio ah vaya vaya los tamales los tamales los elotes fueron regalados va vaya pero mire dina ahorita le voy a proceder a enseñar pero el itinerario es no el el resultado final lo va a darte al ya en la noche no tiene que empacar lo va a empacar en cuando termine eso y entonces si esta esta vez le sale bien cada dos meses es mi primera vez cada dos meses le mando mandar cosas cada dos meses le voy a mandar todo lo que van a ver que le voy a mandar esta vez yo a mi hija todo cada dos meses primero dios y no lo habíamos hecho iris te digo en este vídeo iris que no lo habíamos hecho porque nos habíamos viajera no habíamos ignorante nosotros en estas cosas si y ahora que se que hay viajera no me importa donde me digas a viajera que los va a ver conmigo pero que los vamos a ver yo se los alcanzo ustedes los alcanzan si ya me dijo me los puede traer al aeropuerto claro que si ajá eso lo que vamos a ir ahorita que si usted quiere que le mandemos estas cosas con todo gusto también verdad ajá para el aeropuerto voy yo ajá con esa viajera porque la viajera es de San Miguel esa viajera llega a muchos estados va si llega justo entonces nosotros le hacemos los tamales los pescadas fritas los que más pescadas fritas, cuajadas, queso carne oreada pescado seco ajá de todo eso le vamos a hacer a Lady si esta cosa lo sale bien Dina ahí está encomienda Dina le vamos a poner ajá le vamos a poner le voy a decir eso a la viajera que lo hagamos social le voy a decir yo le llevo de aquí del lado de Tarasucía ajá del lado occidente este encomiendas Dina haz tu pedido haz tu pedido de tus 10 tamalitos haz tu pedido de que más de pescado de cuajada de queso de como se llama no pero lo que más va a vender es la cuajada Dina tiene que ponerle el nombre cuajadas Dina diferente que en oriente ¿sabe por qué? porque las vacas de oriente son diferentes a las de occidente las vacas de oriente son diferentes a las de occidente Dina no hombre vos va que sí Ingrid son diferentes son diferentes el pasto que comen aquí es diferente el pasto que comen allá es maíz donde quiera Mauri no vaya cree usted me salieron 30 y algo tamales 30 y algo está bien Dina para su princesa yo le digo a mi hija que esta vez no le mando estas cosas para ella ¿para quién amando? es para mi para mi nieto le digo yo él me dice cuando me mira comiendo no a mi abuela me dice así yo le digo ya y le voy a mandar le digo yo dame tamales me dice así y así me hacen en el en el en el en el en el en el nos vamos ya nos vamos y gracias por acompañarnos